¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estaba quedando en el hotel en donde yo trabajaba, en el DF, este, bueno, pues yo trabajaba en el buffet, en el hotel, y pues, nada, me pareció una persona muy grosera, digamos, de entrada, como que no saludaba, no, no tenía como buena energía, digamos, pero pues nada. La historia es que yo estaba en el buffet sirviendo la comida, y pues ella llegó como pidiendo lo que ella quería, wey, o sea, digamos que en el hotel, en el buffet, está como lo que se sirve, y pues ya, nada. Ella quería como unas crepas o algo así, no estoy muy segura, y pues nada, no había, hizo un show, digamos, botó la comida, me botó los platos a la cara, este, se portó súper mal, un pedo, armó un pedo, llegó el manager del hotel, y pues nada, wey, o sea, me pareció súper mala onda. Sí, obvio, yo estudié con ella en el colegio, hace como 10 años más o menos, pero pues nada, no, 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 no tengo un muy buen recuerdo de ella, porque pues era como muy bully, y pues nada. Lo que pasa es que, bueno, yo en el colegio sufría de una enfermedad que se llamaba axilosis, que es como súper producción de glándulas sudoríparas, y pues nada, por eso yo sufría como de muy mal olor en las axilas y esto, pero, pues bueno, no era para tanto. Un día, en la mitad de la clase, ella llegó como con una bolsa de limones y una, no sé, un tarro de mi lanta, y me lo dejó ahí en el salón, obvio, yo estaba en la mitad, todo el mundo se burló de mí, fue horrible, pero pues bueno, nada. Nada, ella sí marcó mi vida completamente para mal, porque pues a raíz de esto empecé a ir al psicólogo, bueno, un tratamiento súper fuerte, me operaron de las axilas precisamente por esto, porque, pues bueno, el doctor me dijo que como tenía súper producción y estas cosas, entonces, nada, como que me extirparon una parte de las glándulas, pero, pues bueno, ya, ya no sufro tanto de eso, pero, pues sí, obvio, ya no soy como, ya no, digamos, ya no puedo como convivir igual con la gente por ella, pero, pues nada, que sea bien de ella. Sí, yo estudié con ella, hicimos, ¿qué séptimo, octavo, no me acuerdo? Ella era un poquito más grande y ya perdió octavo, creo que fue, sí, octavo, quedamos ahí en octavo. Bueno, Laura, Laura siempre me gustó, desde chiquitos, pues uno la veía como grandecita y, pues, a esa edad marcaba, o sea, un año se veía más, como más grande. Y, bueno, cuando Laura perdió el año, quedamos ahí en el salón medio cerca, yo sentía que me miraba muchísimo, sí, siempre. Y, nada, hasta que, ay, no sé, por cosas empezamos a hablar, empezamos a salir, y bien, ahí, cogí tal a mano en el colegio, todas las cosas ahí, como de esos días. Hasta que, ay, no, un día salimos a una fiesta y, y ese día yo me pasé un, pues eso, como mi primera borrachera, me pasé un poquito de tragos. Habíamos comido bastante, entonces, yo entré al baño y, y, pues, hice popó. Y en esas entonces entró Laura y, ah, no, pues que embarrada me vio, eso para una niña no, no es bonito. Pero, ay, Laura, donde estés, todavía puede pasar algo, tú me mirabas, no leía tan feo. Y, pues, Laura Nieto, allá, digamos que yo la conocí cuando yo estaba chiquita, que mi mamá era amiga de ella, digamos, pues yo no sé dónde, pero digamos que a mí me caía muy bien, bueno. Y, y no, y ya, y, ah, bueno, pero, y entonces el otro día, cuando estábamos chiquitas, muy bacano, porque yo me acuerdo que nos fuimos, digamos, a una finca allá en Santuario, y muy chabra, pero entonces, digamos, que yo me acuerdo que, que, digamos, ella a mí me, pues, o sea, hundía nada. Entonces nos metimos, digamos, a la piscina y, pues, nada, entonces ella empezó a nadarme ahí alrededor y me empezó a hundir. Y ahí fue, digamos, cuando, cuando, digamos, ella me sacó y me empezó, me empezó, me empezó a pegar muy duro en la cabeza. Y no me acuerdo de nada más porque quedé inconsciente. Pero, pues, ya, yo después de eso no la volví. Nunca más porque mi mamá me prohibió la amistad con ella. Y a la... No, 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 no.